Vinicius de Carvalho, académico brasileño Lula tiene que actualizarse y no tolerar regímenes totalitarios como Venezuela. Saludos a nuestros suscriptores. Queremos compartir con ustedes una entrevista realizada a Vinicius de Carvalho, destacado académico brasileño, en la que abordó importantes temas relacionados con la región de América Latina. Durante la entrevista, de Carvalho hizo hincapié en los desafíos y amenazas que enfrenta la región, como el crimen organizado transnacional y la seguridad ambiental. En cuanto al crimen organizado, de Carvalho enfatizó la necesidad de abordarlo como una problemática global y promovió una mayor cooperación internacional para hacer frente a esta amenaza. También destacó la importancia de comprender las interconexiones entre el crimen organizado y la seguridad ambiental, especialmente en áreas como la Amazonía, donde la minería ilegal está vinculada a bandas organizadas. Además, se refirió a la creciente influencia de China en la región y planteó la importancia de encontrar un equilibrio entre las relaciones políticas y económicas con dicho país. También mencionó la necesidad de diversificar las economías de los países latinoamericanos para reducir la dependencia de un solo mercado. En relación a la situación política en Brasil, de Carvalho destacó la división existente en el país y la importancia de que el gobierno actual de Lula da Silva no se limite a representar solo a sus electores, sino que también atienda las demandas de aquellos que respaldaron a Jair Bolsonaro. Asimismo, señaló la necesidad de reforzar las estructuras democráticas en la región y no tolerar regímenes totalitarios como los de Venezuela y Nicaragua. En cuanto a la situación judicial de Bolsonaro, de Carvalho expresó que la dinámica judicial en Brasil es compleja y volátil y que es necesario esperar el desarrollo de los procesos judiciales de manera justa y legal. En conclusión, esta entrevista nos brinda una perspectiva amplia de los desafíos y oportunidades que enfrenta América Latina en temas de seguridad, medio ambiente y relaciones internacionales. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la cooperación regional, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la actualización de los líderes políticos en el contexto global. Agradecemos a Vinicius de Carvalho por su valiosa contribución y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de noticias para seguir recibiendo información relevante sobre la región. Hasta la próxima.